Así que el primero, ¿eh? Eichiro Oda, el primero. Y en principio, hasta el nuevo aviso, todo debería ir correctamente y con las reviews y todo a fecha. Este capítulo ha estado muy loco, la verdad, y bueno, me alegro de que predije un poquito que podía tirar por ese rollo, ¿no? Como que Vegapunk iba a alargar un poquito más de mensaje y un feedback del mundo. No fue exactamente así, sino que fue del revés. Hubo primero un feedback del mundo sobre eso de la inundación. Hemos visto que hay gente que le cree y hay gente que no. Y al final hemos tenido pues ahí esa revelación, esa sorpresita, la cual pues bueno, he visto que no he sido el único de los creadores de contenido que predijo esto. También lo comentaron algunos otros como The Royals y Chibukai. Pero estoy bastante contento de que algunos nakamas de la comunidad pues estemos tirando parece por lo menos por el lado correcto de las teorías del siglo vacío. Si queréis saber de qué hablo nakamas, os dejo el videito por aquí arriba y en la descripción, ¿vale? Una teoría que tengo sobre el siglo vacío en la cual mencioné cositas de Joy Boy. Antes de empezar nakamas, como siempre, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo, leéis una preciosa y humilde y gratuita suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Y dicho esto, no vamos a enrollarnos. ¡Quinto Chan! ¡Vamos con el capítulo! Pues como bien he mencionado, empezamos con una vueltita por el mundo. Empezando por el cuartel general de la marina, el nuevo Marineford, el nuevo McDonald's. Donde, bueno, pues básicamente vemos un feedback de unos marines que están bastante como sorprendidos, pero no incrédulos, sino sorprendidos. Es decir, es como que esta parte de la gente, de los marines, sí que está creyendo lo que Vegapunk está diciendo. Y vemos un Akainu bastante rayado, pero un rayado no de enfadado, como suele aparecer de normal, sino rayado en plan pensativo diciendo... ¿Qué quiere decir todo esto? Viajamos a Moctown, donde muchos de los piratas que hay por ahí, pues simplemente están descojonándose y riéndose y diciendo... ¡Ah! Esto es para hacer temer a los tontos, ni que yo fuera un tonto. ¡Ja! Yo soy inteligente, por eso no me lo creo. Y como detalle interesante, pues están viendo la retransmisión desde un dende músico en la bandera de los piratas de Doflamingo. A pesar de que ahora mismo la Don Quixote Family esté disuelta y en Impel Down, recordemos que Moctown pertenecía de una manera u otra a la Don Quixote Family, en especial a Doflamingo. Y seguramente todavía tengan esas cositas por ahí. Tras esto vamos a Water 7. Aquí vemos un Pauli rayado y pensativo también diciendo... A ver, nosotros, viendo lo que vemos aquí en Water 7, obviamente te vamos a creer, pero ¿qué pensará el resto del mundo? Y eso de momento nos lo dejan ahí. ¡Vamos a Impel Down, Nakamas! ¿Qué personaje está en Impel Down? Efectivamente, el personaje que cuando habla, tú y yo callamos, porque Doflamingo cuando habla, el mundo escucha. Ahora vemos a Doflamingo riéndose con una conversación un poco extraña, porque Doflamingo dice... Jaja, vaya, parece que el mundo se va a inundar, pero ¿qué pasará si Impel Down se hunde? Y claro, yo eso entiendo que es como una especie de humor, ¿no? Porque Impel Down ya es submarina. O sea, Impel Down no sufriría ningún tipo de daño si el mundo se inunda. Entonces entiendo que es un poco como a modo de burla hacia Magellan, que está ahí con él vigilándole, diciendo... Vaya, parece que vamos a tener problemas en Impel Down, pero bueno, tu labor es defendernos, así que... Si nos pasa algo, entiendo que tú nos defenderás. Magellan, conversando con Doflamingo, recuerda que el nivel del mar efectivamente ha subido ya un metro. A lo que Doflamingo le comenta que con cinco metros sería suficiente para que casi todo el mundo se vaya a la mierda. Cinco metros, no es tanto. Pero Doflamingo suelta una joyita interesante. Se nota que Doflamingo ahí sabe cosas, está metido ahí en el bajo mundo y a la vez estuvo en las altas esferas de Mare y Joa. Se nota porque suelta una frase que obviamente va con alguna intencionalidad. Y dice, ¿no crees que sería mejor mover la prisión a un lugar más elevado? Y se empieza a descojonar, entiendo yo, haciendo alusión a Mare y Joa. De Impel Down seguimos en el mar, pero aún más profundamente. Vamos a la isla Jojin, donde Shira Hoshi está pues como un poco alucinando también, diciendo, oye, pero esto es verdad, padre. Y Neptuno dice, la verdad que suena bastante loco, Yamón. Y bueno, otra gente pues que si se preocupan es por empate y solidaridad a los demás. Porque vas a decir tú qué problema tienen los Jojins con que el mundo se inunde. Y después de esa mini vueltecilla por el mundo volvemos a Eje donde los marines de ahí de Eje de la Buster Call están cagándose en lo más barrido. Echando la culpa a Vegapunk de que obviamente esto va a hacer que el mundo entre en un pánico espectacular. Y de repente vemos una imagen de los cinco miembros del Gorosei y como alguien, no sabemos si entre ellos, si Im a ellos, no es del todo claro. Dice, deprisa, debes eliminar todo rastro de vida que percibas. La prioridad es hallar el Hysin Denden Musi, es decir, el Denden Musi pues que retransmite la señal. Yo entiendo que está hablando sobre todo con Mars, con Marcelino, porque es él quien está buscando el Denden Musi. Entonces, alguno de los del Gorosei habrá dicho a Marcelino, cárgate toda la vida que veas por ahí. Lo importante es encontrar el Denden Musi y ya está. Pero Vegapunk pues obviamente quiere demostrar, quiere dejar evidencia de que esto que va a pasar es real. Y no se lo está inventando. Y hace un predict, hace una teoría de One Piece en One Piece. Porque dice que pues mediante un mecanismo que ha desarrollado, él ha sido capaz de predecir que un día después de este vídeo que está siendo grabado, habrá un terremoto que sacudirá a todo el mundo. Este terremoto nosotros ya lo hemos visto en One Piece. Recordemos que es cuando Vegapunk grabó el mensaje un día después, no cuando se retransmite un día después. Y efectivamente pues la gente de lo que parece ser hará basta por el tipo de outfit que llevan. Luego también vemos a Smoothie en Whole Cake. Pues toda la gente pues lo recuerda. Dice, coñón, por supuesto que esto ha pasado. ¿Acaso Vegapunk puede ver al futuro? Vamos viendo algunas islas de diferentes blues y demás. Mientras Vegapunk sigue retransmitiendo el mensaje diciendo que esto implicará pues la subida de un metro del nivel del mar. Haciendo que algunas islas ya sean inhabitables. Que varias costas desaparezcan. Y pues que habrá bastantes problemas en el mundo. Y para ganarse la fiabilidad de la gente explica que si esto sucede a partir de ahora le recomienda que puedan creerle en todo. Ahora que si esta predicción no sucede pues que entiende totalmente que no le crean con todo lo que va a decir a continuación. Pero entendemos que como ha ocurrido pues el mundo debería creer a Vegapunk. Lo primero que destaca es que el fenómeno que se ha dado no es natural sino que ha sido provocado. Y mientras Vegapunk explica que él siempre lo que ha querido que su objetivo es que la sociedad viva en paz. Y pues que avance de manera muy próspera y que todo vaya genial. Es decir un poco diría yo lo que en el siglo vacío seguramente la antigua civilización buscaba también. Mientras explica todo esto vemos a Saturnino con varios mugiwaras los que fueron a defender a Nico Robin. Es decir en principio Chopper, Usopp, Nami, Brook y Lilith también. Que protegían a Nico Robin de las manos de Saturnino pues están todos ahí atacándole y Saturnino pues como yo que sé que cojones Saturnino recibe las hostias pero se la pela porque se cura. Pero vemos ahí pues como una conexión muy bonita ¿no? Entre los mugiwaras y Lilith aquí en este caso incluida también pues con todos atacando, con Nami atacando con Zeus, con Chopper protegiendo a Nico Robin haciéndose un peluche gigante. Brook en primera línea de combate delante de todos con un par bien puestos, Usopp disparando no haciendo mucho el pobre. Pero Saturnino ya pasa de Robin y pasa de todo el mundo. Él solamente busca avanzar, está avanzando, avanzando hasta llegar a lo que se supone que es el laboratorio donde está la fuente de energía de Mother Flame. Mientras va pasando esto Vegapunk sigue hablando que él ha cometido dos grandes crímenes en este mundo. El primer crimen dice que fue intentar alcanzar una fuente de energía infinita para servir a la gente. Y esto ya lo comentó en su momento que era su sueño, su objetivo, conseguir energía infinita. Y tras esto Saturnino entra en esta planta de energía y no se encuentra con, yo que sé, con cualquier tontería. Se encuentra literalmente, y nosotros lo vemos ahí con el mensaje clarísimo en gigante, con nada más ni nada menos que el propio Mother Flame. Un bicho gigantesco que emula y bueno, intenta pues totalmente ser como la referencia del mundo real de lo que es la bomba atómica. Lo vemos en un panel gigantesco, increíble y bueno, pues con lo que más nos sorprende de todos, con algo que es como una especie de fuego aparentemente eterno que está ahí metido, que está como en burbujas. Es decir, un fuego que está dentro de un líquido, bastante curioso. Y como detalle curioso también extra, pues ahí pone un A and Mu, que leído en japonés sería como Atomu, ¿vale? Que significa Atomu, fácil. Más referencias a que efectivamente el Mother Flame es lo que sería en el mundo real la bomba atómica, al igual que Vegapunk es el maldito Einstein, uno de los principales fundadores de la bomba atómica. Y parece pues que va un poco por ahí también el tema de Vegapunk, ¿no? Con esta referencia a Einstein tal vez. Y es que Vegapunk está como medio arrepentido tal vez de haber conseguido buscar una manera de conseguir energía infinita o muchísima energía de manera muy fácil. Porque realmente lo que ha conseguido con esto es crear Mother Flame, que insisto, es el equivalente a la bomba atómica. Y ya hemos visto con el Lulusiazo, que efectivamente puedes crear mucha energía muy fácil, pero a cambio puedes utilizar esa energía para atacar y destruir islas enteras y países enteros. Como sea el caso de Lulusia o como fue Japón en su momento con las bombas atómicas. Ese fuego se ha quedado ahí de momento, no nos han desarrollado nada más. Yo creo que solamente es un fuego, ¿vale? Dando a entender pues que puede ser un fuego muy peculiar. Coño, y tan peculiar, está dentro de un puto líquido. Es que por un lado podría ser, esto es un poco raro, pero a mí me recuerda al fueguito que tienen los Lunarian en las espaldas. Entonces, que tire de ahí pues no sería descartable. De hecho recordemos que actualmente los serafines tienen gran parte de gen Lunarian. Porque aparte de la tez morena y el pelo blanco tienen el fueguito en la espalda todos los serafines. Con lo que Vegapunk obviamente ha estudiado, ha investigado a los Lunarian. Y puede ser que este fuego de aquí sea parte no solamente de toda la energía que son capaces de crear, sino también efectivamente parte de la creación de los serafines. Con lo que mi apuesta personal, aunque el nombre del capítulo sea las alas de Ícaro y haga referencia a que Ícaro se acercó al sol y se comó las alas y no sé qué. No creo que Vegapunk literalmente haya acercado, se haya acercado al sol, haya cogido un extracto de sol y lo haya metido aquí. Pues porque, yo que sé, no hace falta explicar por qué, ¿no? No, sino que ha hecho algo más entendible, algo más razonable y mi apuesta personal va por ahí, va por el fuego de los Lunarian. Para mí, esta raza es la más extraña y la más curiosa de todas. Más que los Buchaner, más que todo aquello que serían los Di, más que cualquier otra cosa. Porque son personas muy peculiares. Bartolomio Kuma, por ejemplo, un Buchaner, se le nota que tiene algo especial, mucha fuerza, un gran tamaño, algo más ocultan. Pero no deja de ser como un humano con extras. Mientras que un Lunarian, no, mirad King. O sea, un Lunarian, aparte de las alas gigantescas negras y un diseño muy concreto de tez morena, pelo blanco y demás, tiene el fuego en la espalda que cuando está activado a tope son invencibles. O sea, Zoro ya se lo conoce muy bien por King y los serafines. Y es que hay que atacarles cuando el fuego está pequeñito. No se sabe cuándo está grande y cuando está pequeño el fuego, pero, desde luego, el fuego es una parte importantísima. Y que seguramente es lo que hizo que los Lunarian en su momento fueran considerados dioses. Y por eso que estuvieron ahí arriba, en la red line y todo, antes de que el gobierno mundial los echara de allí. Todo esto, obviamente, va a ser explicado en el siglo vacío y habrá, pues entenderemos las razones de cómo una raza tan fuerte como los Lunarian pudieron perder. Tal vez por algo como esto, ¿no? Tal vez por el propio Mother Flame. Pero sea como sea, Nakamas, ese fueguito va a ser algo muy clave, va a ser la fuente de energía infinita esta de la que estamos hablando. Es con lo que han provocado el lulusiazo, seguramente los serafines y demás, con lo que es el fuego, cuidadito. Y cuidadito que Etnies Lobby, lo de abajo de Etnies Lobby que hace que siempre sea de vía, no tenga que ver también con este rollito. Volvemos al capítulo Nakamas y vemos al gigante que por fin le debemos hacer algo, no le debemos hacer mucho, pero bueno, está paseándose por ahí tranquilamente, ¿vale? Está de resaca y lleva 200 años apagado, pues estará ahí estirando un poco las articulaciones metálicas y demás. Con los marines disparándole todo, o sea, atacándole a muerte y no hay manera de derrumbarlo. O sea, parece que es un bicho que es increíblemente indestructible. Todavía no sabemos a dónde se dirige, pero ahí está, andando. Mientras va pasando esto, pues Vegapunk dice que es necesario que todo el mundo sepa cada cosa que ha sucedido en la historia para que comprendan hacia dónde se dirige este mundo en el que viven. Y Vegapunk nos dice que para este relato que nos va a contar, primero tenemos que retroceder entre 900 y 800 años. En eso que se llama el siglo vacío, un siglo que nosotros ya lo sabemos, pero explican al mundo que fue borrado de la historia. Esto es algo que ya se sabe popularmente, pero no se sabe ni un píxel de ese siglo vacío. Y mientras dice eso Vegapunk, vemos a Iain, pues que está como pensativo. No se le ve muy rayado, se le ve como pensativo, pero diciendo, bueno, ya me la pela lo que digas, coño. No, en realidad estará bastante rayado, pero bueno. Oda nos lo ha metido ahí, supongo que por generar un poco de hype, pero no ha aportado nada. Parece Monkey Drago en un capítulo cualquiera. Lo que sí que vemos es a los tenrubitos, pues un poco a los tontos. Los tenrubitos, súper enfadados, diciendo, eh, ha dicho el siglo vacío, hay que cortarle la lengua. Y sí que hay una de los tenrubitos, pues que parece un poco menos hija de primos, la verdad, y que sí que parece más inteligente. Que dice, ¿el siglo vacío? ¿A qué se está refiriendo? Y esto es bastante interesante, porque da a entender que los tenrubitos viven en tal burbuja que ni tan siquiera saben lo que es el siglo vacío. O sea, el mundo entero algo sabe, o algo ha escuchado por ahí, y sabe que está prohibido investigarlo, y sabe todo. Pero no sabe, pero por lo menos saben de esta existencia. Sin embargo, por lo menos esta mujer de los tenrubitos no tenía ni la más mínima idea, para que veamos lo felices que son ahí arriba, y las atrocidades que tendrían que haber hecho en el pasado, sus antecesores, para que esta gente, los tenrubitos, no tengan ni una mínima idea de lo que es el siglo vacío. Aquí hay una cosa muy chula también, y es que explica un poco los poneglyphs, ¿no? Cómo hay unas piedras repartidas por el mundo, que si se juntan, pues se cuenta esta verdadera historia, y mientras va diciendo esto, nos enfocan a un gigante que está súper bien, súper tranquilamente, tomando el sol aparentemente en un lugar, que me atrevería a decir, por el tamaño de los árboles, frente al gigante, que es Elbaf, pues que se ríe con la risa tan característica y conocida de Derry Shishishi, que viene a ser, básicamente, Jaguar Dishaw. Vegapunk explica, como nosotros sabemos, que investigar los poneglyphs es considerado tabú y que el gobierno mundial castiga a quien lo haga, y explica que este fue el segundo crimen que cometió Vegapunk, el primero, lo de crear la energía infinita, y lo segundo, investigar el siglo vacío. Aún así, él explica que se siente un privilegiado por haber heredado las investigaciones de antiguos compañeros suyos, haciendo alusión a los de O'Hara. Ahora, se hace un pequeño break ahí, y vemos de repente cómo, pues, donde están los Mugiwaras con el Sunny, que ya, donde estaba Saturnino, que se ha pirado ya, ven de repente cómo hay un trozo de nieve que se empieza a despegar. Los Mugiwaras, al principio lo flipan, pero luego entienden que seguramente haya sido Edison, que yo creo que ya nadie se acordaba, debido a todo lo que hay por ahí, pero recordad que Edison se tiró al vacío sin saber qué cojones iba a hacer. Pues bueno, se tiró ahí efectivamente para arrancar, pues, mediante mecanismos, un trozo de nube de esta flotante, haciendo de tal manera que ahora el Sunny, cuando caiga, caería sobre el mar y no sobre el suelo como parecía que iba a caer. Y Edison, aunque tiene toda la pinta de sacrificio junto a Stussy, tiene toda la pinta de que se va a quedar aquí el pobre Eneged, dice que él solamente pide una cosa a cambio, y es que, por favor, que el gobierno mundial no les capture a los Mugiwaras. Y aquí Vegapunk explica que solamente un fragmento de aquel relato de hace 100 años de lo que va a contar, sabe a ciencia cierta que es verdad. Él no tiene ninguna intención de inventarse nada, pero, ya que no tiene a ciencia cierta, pues, otras cosas que ha descubierto y no sabe si son verdad, pues que eso no lo va a contar aparentemente de momento. Lo que sí que quiere contar es la verdad empírica. Y Vegapunk, pues, mientras Luffy está ahí volviendo a golpear de nuevo a Mercedes, a Warkuri, y volviendo a hacerse daño y con los gigantes descojonándose otra vez, porque Luffy es tonto perdido y les hace reír a los gigantes, que hace 900 años nació un hombre en una civilización muy próspera, muy avanzada tecnológicamente, y que esta persona sería identificada como el dios del sol, que casualmente encaja con el nombre del dios de Elbaf, Nika. Y que este personaje, pues, poseía unas cualidades de cuerpo muy elásticas, las cuales le permitía combatir con ellas. Y que su nombre era Joy Boy, y que fue considerado el primer pirata de la historia del mundo. ¡Toma ya! Esto, insisto, se podía llegar a deducir más o menos, y bueno, yo ya lo comenté en un vídeo de hace cuatro años, Royals Ichibukai creo que hace menos de un año lo comentó también en uno de sus podcasts, entonces, es algo, pues, que, insisto, no era súper obvio, obviamente, no estábamos aquí todos dando por hecho que fue el primer pirata de la historia, pero sí que se podía llegar a sospechar, ¿no? Y es algo que hace mucha ilusión leer, ¿no? Cómo esa persona fue quien inició todo esto, quien dio inicio a la primera era de la piratería, y que seguramente Joy Boy fue el primer rey de los piratas, aunque él no se considerara así, y nadie le considerara así, pues, seguramente lo fue, porque estoy seguro de que Joy Boy fue el hombre más libre del mundo. Y hasta aquí llega este capítulo, es una locura que Oda esté ya atreviéndose a revelarnos cositas del siglo vacío, esto pone un poco tenso, pone un poco nervioso, ¿no? Diciendo, ¡ay, que se nos acerca al final! Pero, efectivamente, va tocando, va tocando, no todo, pero sí por lo menos que cuenta alguna cosita. De momento no sabemos si va a seguir alargando la historia o no, parece que sí, porque ya ha dado dos datos como por separados que en principio no tienen relación, como el hundimiento del mundo de One Piece y un tal Joy Boy que fue el primer pirata del mundo, yo creo que va a seguir dando algo de información. Ahora, creo que el Gorosei va a conseguir cortar a medias esa información. Es decir, dará algo más y nos dejará con la miel en los labios de algo, del nombre del reino antiguo, de algo de Joy Boy o de lo que sea, pero sí que creo que nos va a dejar el caramelito y ahí sí que sí el Gorosei va a conseguir cortar el mensaje y Megapang la habrá liado gordísima, pero tampoco tanto como podría haberlo liado si el Gorosei no hubiera intervenido. Por otro lado, no sé cuándo exactamente de tiempos está grabado este vídeo, igual si te descuidas ya es con los Mugiwaras mientras hacían el Gamba por ahí, pues que lo hicieron aquí, no lo sé, pero si es así, puede ser que en este propio mensaje Vegapang anuncie que Joy Boy ha vuelto, que Joy Boy ya está aquí de nuevo y que el gobierno mundial va a tener serios problemas y que el mundo que no sabe que está tan oprimido realmente llegará a ser liberado del todo gracias a este personaje que está por aquí ya, Joy Boy, Luffy. Y nada más mis queridísimos Nakamasuelis, de momento hasta aquí llegaría la review de este capítulo, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Esta semana, si no me equivoco, no hay capítulo, hay descanso de Oda, pero después tendremos otra vez juguito para nosotros, canelita en rama y a disfrutar muchísimo de One Piece con el capítulo 1115 que tendremos dentro de no mucho. Si os ha gustado la review Nakamas, me encantaría pediros por favor que vayáis debajo, como os he dicho antes y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que siga habiendo reviews Nakamas. Muchas gracias por todo, un saludo y hasta el próximo vídeo.